He conocido en las calles el vicio y el rock and roll Me he convertido en poeta en tantas noches de alcohol Y no sé a dónde voy, no sé a dónde voy Me he convertido en fantasma en esta enorme ciudad Yo mismo me he destruido por tanto inhalar, inhalar No tengo a quién amar He recorrido las calles entre oscuros callejones He dejado mis sueños olvidados en laberintos que al parecer no tienen salida Voy buscando en tus manos, he buscado en tus ojos He hurgado en tu tibio aliento para sentirme vivo para aún no haberme muerto Más me encuentro con el silencio que devora mi loca ansiedad Que me abraza y me atrapa nuevamente en la nube gris, en su nube gris Me han devorado las calles, mis ojos rojos están Yo mismo me he confundido por tanto atizar y atizar Y no sé a dónde voy, no sé a dónde voy Hay una guerra en mi alma y no la puedo evitar Mis esperanzas han muerto en una nube de crack Nena, ¿dónde estás? Nena